Hola amigos, ¿cómo están? En este video te quiero contar 20 curiosidades que quizás no sabías de los seribebés. ¿Te gustaría averiguarlas? Acompáñanos al siguiente tema. Nos dimos a la tarea de investigar 20 curiosidades de los seribebés, pues en cada video queremos sorprenderte y espero de todo corazón que te guste mucho. Antes de comenzar me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, es gratis, nos ayudas mucho a seguir con este tipo de contenido. Así que sin más, vamos a continuar. El punto número 1 es que los erizos de mar y los erizos de tierra no son primos. Los erizos de mar pertenecen a la clase de equinodermos, más bien los primos de ellos serían las estrellas de mar. El punto número 2 es que los erizos tienen entre 5.000 y 7.000 púas. En este canal hemos mencionado que tienen más de 8.000, pues todo depende de la clase de erizos que tengamos. El punto número 3 es que los erizos pueden luchar contra serpientes. Así como lo oyes, los erizos son muy tenaces y si se enfrenta a una serpiente no tendrán ningún miedo y no se irán corriendo. Los erizitos pueden soportar entre 25 y 45 veces el veneno de una cobaya, es decir, de un animalito muy cercano a su tamaño. Y además, soportan 25 veces más arsénico que una dosis mortal para los humanos. Así que son unos superguerreros. El punto número 4 es que los erizos ronquen. Y de hecho, es un sonidito muy especial. Puede ser como un sílvido o incluso como un ronroneo. Así que, si lo escuchas, no dudes en grabarlo y en etiquetarnos en nuestra cuenta de Instagram. ¿Logran escucharlo? Es un sonidito muy similar a ese. Que justamente lo está haciendo este ribb pinto facial, macho. Les mando un saludo. Y el punto siguiente es que los erizos son nocturnos. Seguramente este dato, si lo sabías, duermen entre 18 y 20 horas. Prácticamente se la pasan dormidos. ¿Quién fuera ellos? Todos sabemos que los erizos bebés tienen una pésima vista. Incluso, quizás necesitarían algunos lentes para poder ver correctamente. Su principal sentido es el olfato y el oído. De hecho, pueden escuchar ondas ultrasonicas. Así que, cualquier ruido a la distancia van a detectarlo. Los ericitos tienen en la Tierra 15 millones de años. Poco tiempo, ¿verdad? Quizás 15 millones de años no te suenen mucho, pero nosotros, los seripapás, los serihumanos, o bueno, al menos los homo sapiens, tenemos 315 mil años en este mundo. Así que, es bastante tiempo comparado contra nosotros. El siguiente punto, estoy seguro que sí lo conoces. Los eribebés son solitarios, aman estar solitos, y únicamente en la naturaleza, se encuentran con otro eripapá, erimamá, para tener eribebés. Básicamente, solo por reproducción están juntos. Los ericitos hacen una acción que pocos animales más tienen. Se llama acungimiento. Cuando hay un aroma que les gusta o un sabor que les llama la atención, van a morderlo, van a choparlo, y generan una babita, que incluso, si la cosita que choparon tiene color, la babita también tiene ese color. Posteriormente, se retuercen, así como que se contraen, y en la parte de su espalda se van a colocar este ungimiento. Hay dos teorías que ya hemos manejado en este video, y tenemos un video incluso, donde abordamos ese tema a mayor profundidad, donde te explicamos que puede ser para camuflajearse, es decir, se pone el aroma de su entorno para que no sea reconocido, y la siguiente es únicamente para recordarlo y almacenarlo en su memoria. ¿Sabías que los ericitos tienen 36 dientes? Se distribuyen entre colmillos, molares y dientes accesorios. Tienen una mandíbula muy poderosa. Algunos son muy puntiagudos, pues son diseñados para romper exoesqueletos de los insectos que se devoran. El siguiente punto es el albinismo. El albinismo será en la mayoría de las especies, pero incluso en animales silvestres se puede dar. Hay ericitos que tienen un gen recesivo, lo que da por consecuencia la carencia de pigmentación en todo su cuerpo. Esos ericitos son muy comunes, así que si tú tienes uno, considérate afortunado. Seguramente si te encuentras a un ericito, como lo vas a ver es... así, levantando su trompita y olfateando. Pues todo el tiempo están buscando nuevos aromas, que pueden ser positivos, negativos, de miedo, de un depredador. Básicamente es la forma en que conocen el mundo. Es una de las actividades que más tiempo realizan en toda su vida. Algunas especies de ericitos, como los europeos, pueden hibernar y esto lo realizan hasta por 128 días. Es un periodo muy largo, básicamente estamos hablando de cuatro meses, y esto lo logran bajando su temperatura hasta 2 grados centígrados. Así que, ya lo sabes, puedes encontrarte un ericito hibernando si estás cerca de la parte de Europa, pero en ericitos tradicionales, como erizos picnados africanos o erizos de vientre blanco. No podemos verlo. Y si tu ericito está entrando en esta fase, por favor busca un video que tenemos donde explicamos qué puedes hacer si tu ericito llega a este momento, pues podría morir y tú puedes salvarlo. El siguiente punto es que los ericitos son muy sensibles a ruidos fuertes y a movimientos rápidos. Así que si tu intención es interactuar con él, te recomiendo que mantengas tus manos en una posición firme y además que bajes el ruido de tu voz para que no vayas a espantar. ¿Sabías cuántas crías tiene un eribebé? Va de 1 hasta 8 crías. La cantidad promedia es de 3. Sin embargo, se han registrado casos de hasta 10 crías. ¿Te imaginas? ¿Sabías que los eribebés aman los insectos? Ellos disfrutan mucho de tener una dieta variada. Incluso antes se clasificaban como insectívoros. Ahora los tenemos como omnívoros, pues pueden comer prácticamente de todo. Dentro de los insectos favoritos de los eribebés están las cucarachas de Madagascar, los tenebrios, las opobas y los grillos. Sin embargo, si el insecto es muy grande, algunos recomiendan cortarle la cabeza al insecto para que no vayan a morder a tu eribebé. ¿Suena un poco descabellado? Bueno, un poco descabezado. ¿Sabías que los eribebés tienen los dedos de los pies traseros más largos? Esto se da por una evolución. Básicamente los ericitos requieren hacer madrigueras, pollos en la tierra. Las patas traseras les ayudan a impulsarla y poder seguir escarbando sin necesidad de ahogarse entre la tierra. Es por ello que sus dedos en los pies traseros son mucho más grandes. Otro dato curioso es que los eribebés desde un ancestro pasado han heredado un granito en su barbilla. Si levantas la cabecita de tu eribebé vas a observar un pequeño puntito rojo que se ve muy similar como un granito o una verruga que todos los eribebés en el mundo tienen. Este granito no es consecuencia de alguna enfermedad, así que no te preocupes. Mira. ¿Sabías que los eribebés tienen un pequeño espacio sin púas en su cabeza? Este espacio o cortinilla lo tienen para poder manipular sus púas de arriba hacia abajo y proteger su cara cuando lo requieran. Básicamente si tienen miedo pueden bajar las púas para tapar sus ojos. Básicamente sus ojos son muy importantes para ellos y piensan protegerlos, pero también cuando se hacen bolita completamente y están así, hechos una bola muy muy dura, lo que hace esta parte sin púas en la parte media de su cabeza es dar un espacio para que puedan respirar. Así que es una ventaja de los eribebés. Ahora que ya sabes estos 20 datos curiosos de los eribebés, me gustaría que dejes en la parte de los comentarios cuál fue el que te llamó más la atención. También quiero presentarte a este pequeño y bonito eribebés pintofacial. Es un eribebés muy muy lindo. Tiene la mitad de su carita de un color, la mitad de otro color y las orejitas son completamente rosas. De hecho ahorita se quedó así, completamente bolita. Es un eribebés pintofacial macho y te lo quería mostrar en este video. Como sabes, en los videos hacemos una sección donde resolvemos algunas preguntas de nuestros erifans. Debido a que este video ya fue un poco largo, solo contestaremos una, pero te invito a dejarnos más dudas en todas nuestras redes sociales, también en nuestro canal de YouTube y con mucho gusto las estaremos respondiendo juntos en los siguientes videos. Andy pregunta, ¿Cuáles son las enfermedades en los que tienen más que una de los espacios que da a los bebés? Hola Andy, esa es una gran pregunta y la enfermedad más común de los eribebés es el frío. Cuando baja la temperatura menos de 25 grados, hay que protegerlos con una placa térmica o una fuente de calor externa. La segunda enfermedad más común es infecciones en el estómago. Esto se da cuando comen de su propia popó, alimentos descompuestos, por ejemplo, que le dejamos pollito cocido, no se lo comió, no se lo quitamos y dos días después se lo empieza a comer o también cuando requieren una desparasitación interna y no la hemos realizado. Y la tercera enfermedad más común son hongos o ácaros. Básicamente enfermedades en la piel. Se recomienda tener un hábitat completamente seco y además hacer periódicamente cada seis meses su desparasitación externa. Y listo amigos, en esta ocasión sería todo por este video. Me gustaría invitarte a que visites nuestra página web erizunmexico.com Tenemos eribebés disponibles, también tenemos todo lo que ellos requieren para que tengan una buena calidad de vida. Si este video te gustó, si este video te sirvió, por favor compártelo con amigos, dale me gusta y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Alex Serrano, él es un eribebé pinto facial y nos vemos en el siguiente erizo tío.